Y vamos a comenzar con información importantísima, y es que en esta jornada el canciller Jorge Arriaza Monserrata está conversando en el hilo telefónico con el periodista Gustavo Gómez en el programa 6 AM, de hoy a hoy, exactamente en Radio Caracol. Vamos a reponer para ustedes lo que fue la interesante entrevista y sobre todo la referencia irrestricta de nuestro territorio con muchísimas verdades. Presta atención. Muchas gracias. Y con Caracol, adelante. Canciller, esta mañana hablábamos muy temprano con el comandante de nuestra Armada, el almirante Ramírez, sobre el hecho de las tres unidades artilladas que terminaron llevadas, según la Armada, por la corriente y llegaron a territorio venezolano. Nos decía que está en investigación, pero al parecer podría ser que las amarraron mal. No sé cómo funciona la maniobra, pero como que quedaron mal amarradas. ¿Qué versión tienen ustedes en Venezuela, Canciller? No, mire, nuestra Fuerza Armada, nuestra Armada también en el ámbito fluvial está haciendo las investigaciones pertinentes. La Fiscalía también es una situación extraña, pues que dos embarcaciones artilladas que tienen incluso uso de patrullaje, uso letal en caso de cualquier situación, pues simplemente se dejen llevar por la corriente. Pero, bueno, en todo caso, están allí a buen resguardo. La Fiscalía General de la República también ha actuado. Y como, miren, yo le escribí no sé cuántas cartas al ex Canciller Holmes Trujillo y nuestro ministro de la Defensa en su momento también trató de hacer comunicación en 2018 con las Fuerzas Militares de Colombia. Es necesaria la comunicación entre nuestros gobiernos a los más altos niveles para poder resolver este tipo de incidentes y otros mucho más graves que se producen a lo largo de nuestra extensísima frontera. Canciller Arreaza, ¿está descartado que haya presencia de cualquier uniformado colombiano? ¿Las embarcaciones llegan vacías? Sí, las embarcaciones son ubicadas vacías. Nosotros no descartamos nada, Gustavo, y mucho menos después de los acontecimientos de la Alta Guajira y de la serie de denuncias que llevamos haciendo desde el año 2018 de campos de entrenamiento de mercenarios y paramilitares para atacar el territorio y las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela. Canciller, ¿qué tiene que hacer el gobierno colombiano para que se le devuelvan esas embarcaciones? Bueno, ayer el presidente Maduro lo decía claramente, que el presidente Duque se comunique, los cancilleres, los ministros de la Defensa, y bueno, se van haciendo, si las investigaciones no arrojan ninguna novedad de otro tipo, se van haciendo las coordinaciones según los protocolos internacionales y de buena vecindad, y se devolverían las embarcaciones. Sí, pero canciller, entonces ustedes esperan primero que alguien del gobierno de Colombia hable directamente con ustedes. Si, por ejemplo, en el escenario que ya vivimos antes, el gobierno del presidente Duque decide pedirle al canciller que tiene el señor Juan Guaidó, ¿ustedes qué respuesta darían? Hay un solo canciller en Venezuela, hay un solo gobierno de Venezuela, digamos, no hay ningún tipo de comunicación con fantasmas. Ahí, fíjense que la señora Ida Merlano, ¿a quién se la solicitaron? La colaboración con el coronavirus, ¿a quién se lo solicitaron? A la nada. O sea, aquí yo creo que hay que entrar un poco en la real política, en el realismo político, por respecto incluso al pueblo colombiano, a los habitantes de esa frontera tan extensa, de 2.219 kilómetros, y bueno, y coordinar con quien tienen que coordinar responsablemente. Canciller, ya que Espinosa menciona al señor Guaidó, si quisiera preguntarle, ¿qué lectura tienen ustedes del compromiso de Juan Guaidó con todo el episodio que vivimos hace unos días de posible atentado, golpe de Estado, intento de secuestro del presidente Maduro? ¿Ustedes piensan que está directamente vinculado? Indiscutiblemente, hay un contrato con su firma, y además la firman dos personas más de su equipo muy cercano, que han reconocido que lo firmaron, JJ Rendón, muy conocido en Colombia, por cierto, y el diputado Sergio Vergara. El 16 de octubre fue esa firma que el señor mercenario estadounidense Jordan Rudow quiso ver al señor Guaidó firmando por vía de conferencia, y así efectivamente ocurrió el propio Guaidó este año. Cuando estuvo en Miami, se reunió con el general desertor, Peña Nieto, y revisaron estos planes, él mismo en una alocución que dio, recuerdo, muy al estilo Obama, con las mangas recogidas, la corbata, la camisa, el público detrás. Él mismo dijo allí que todas las opciones están sobre la mesa y bajo la mesa. Bueno, esta era una de las opciones debajo de la mesa, lamentablemente, involucra a nuestra hermana República de Colombia. ¿Cómo es ese involucramiento de Colombia? En términos muy concretos, ¿cómo piensa usted que alguien desde Colombia haya podido participar en esta acción? Bueno, es absoluto, total, pleno. Nosotros, después del atentado, no solo al presidente, sino al alto gobierno, el 4 de agosto de 2018, yo recuerdo yo mismo haber convocado al encargado de negocios de Colombia en Venezuela y entregarle en sus manos la información, las coordenadas de los campos de entrenamiento cerca de Barranquilla y también en la ciudad de Chinácota, la población de Chinácota, norte de Santander, donde ya estaban entrenándose hacia el 23 de febrero del año pasado. También denunciamos que el señor desertor, Clíber Alcalá Cordones, con un grupo de exmilitares venezolanos, paramilitares también colombianos, estaban entrenándose en la Alta Guajira con la intención de forzar por vía militar aquel famoso show de la entrada de la supuesta ayuda humanitaria de los Estados Unidos. Luego también seguimos otorgando, en el 26 de septiembre del año pasado, nuestra vicepresidenta, Delsi Rodríguez, presentó ante la Asamblea General de la ONU las fotografías, las coordenadas de los campos de entrenamiento en la Alta Guajira, incluso con fotos de las fachadas de algunas de las casas, donde ahora estos mercenarios confiesan que estuvieron entrenándose y que estuvieron pernoctando. De manera que es más que obvio, pero más aún, Gustavo, después de que Clíber Alcalá confiesa ante una radio colombiana que él estaba detrás de una operación con armas, que tiene gente en Colombia, que se estaban entrenando para entrar en Venezuela, luego el señor ni siquiera pasa por la justicia colombiana, sino que ahí en la DEA, como si estuvieran en Estados Unidos, la DEA lo recoge sin ni siquiera esposarlo y se lo lleva para territorio estadounidense. Y desde el 26 de marzo, que fue esa denuncia, hasta el 3 de mayo, las autoridades colombianas absolutamente nada hicieron, nada investigaron, no fueron a los sitios donde habíamos nosotros señalado que estaban los campos de entrenamiento, no hicieron ningún allanamiento, no protegieron las costas para que no saliera ninguna embarcación. Es decir, aquí el involucramiento de las autoridades colombianas por complicidad, pero yo diría incluso que por acción directa, es, bueno, más que obvio, notorio, descarado, por decirlo de alguna manera. Pero permítame insistir, canciller, porque usted ha venido diciendo en las últimas semanas que todas las agresiones armadas contra Venezuela se entrenaron en Colombia y que tiene conocimiento el gobierno de Bogotá, pero que además están financiadas por narcotráficos en este país, en Colombia. ¿Qué pruebas tiene sobre esto que está diciendo, más allá de las que nos acaba de mencionar? Bueno, ya insisto, teníamos fotografías, coordenadas, testimonios, la inteligencia venezolana actúa, la inteligencia venezolana tenía información de estas operaciones que le transmitíamos por vías distintas a Colombia y por vías incluso públicas y comunicacionales. El ministro Jorge Rodríguez sistemáticamente venía haciendo las denuncias, pero ahora contamos con los testimonios de 40 personas que han sido apresadas en los últimos días, en las últimas horas, incluyendo dos estadounidenses, incluyendo el señor Jordan Grudeau, que desde Florida también dijo que desde Colombia había salido la operación, que se habían entrenado en Colombia. Es decir, ¿qué más pruebas podemos tener? Tenemos, además todos los testimonios son perfectamente compatibles los unos con los otros, las características de la casa, el señor narcotraficante, no recuerdo su nombre, pero que le dicen doble rueda, que está en silla de ruedas, y entiendo que debía estar preso y está libre como financiista de esta operación. La señora Luisa Ortega en Bogotá, el señor alemán, exdiputado venezolano también en Bogotá, financiistas que se reunieron en el Hotel Marriott de Colombia, financiistas que se reunieron en Miami. Es decir, es absoluta, no hay cómo negarlo, yo creo que es una ridiculecia del presidente Duque estar negando esto, es ni siquiera saltar hacia adelante, es como meter la cabeza o la tierra como una avestruz ante algo que es, pero de una contundencia y una evidencia absoluta. Canciller, una última inquietud, nosotros entrevistamos a JJ Rendón y dijo algo muy parecido a lo que usted acaba de mencionar que dijo el propio Guaidó, de que cualquier opción estaba sobre la mesa y contemplaban cualquier opción para que no siguiera en el poder el presidente Maduro. ¿Esto compromete también a Estados Unidos o es solamente algo de Guaidó, de JJ Rendón y de algunas personas en Venezuela? No, ustedes saben que quien da las órdenes aquí es Estados Unidos, lamentablemente el gobierno del señor Duque obedece, se subordina, pero indiscutiblemente ese señor Jordan Grudó y su empresa con permiso en Estados Unidos, un contrato en los Estados Unidos, se ha dicho que tenía campos también de trabajo como empresa en Jamaica y que allí la CIA, tenía contacto con ellos y estaba al tanto de todo esto, la DEA actuando en Colombia. Bueno, se llevaron aquí a Iberalcalá, quizás a unos metros de algunos de los campos de entrenamiento en el aeropuerto más cercano. Nosotros no tenemos ningún tipo de duda de que Estados Unidos estaba no solo al tanto, sino promoviendo esta operación en coordinación con las autoridades colombianas, con los narcotraficantes, con los mercenarios y por supuesto, bueno, incluso en Miami se reunieron financiistas, que es imposible, ustedes lo saben bien. Y luego, insisto, después que Iberalcalá ya delata todo, sale comunicacionalmente y ni siquiera se lo llevan detenido como tal, sino que se lo llevan en un avión, en un vuelo VIP. Luego, ¿qué hicieron las autoridades colombianas? ¿Qué hizo la DINA? ¿Qué hizo el ESMAT? ¿Qué hizo la policía? ¿Qué hizo el Ejército? ¿Qué hizo el Ministerio de la Defensa? ¿Cómo es posible? Aquí en Venezuela nosotros nos dan información, un día sale un militar colombiano aquí y dice que tiene campos de entrenamiento. Y inmediatamente, al otro día nosotros estaríamos allí en los sitios indicados, haciendo los allanamientos, deteniendo a las personas respectivas y hablando con Colombia a ver si se trata de nacionales colombianos para la extradición o lo que corresponda. Es lo que dice la ley internacional, es lo que dicen los compromisos más elementales del mundo civilizado. Entonces, que Colombia actúa de esa manera es muy lamentable y por eso el presidente Maduro decía el día de ayer que a nosotros no nos queda más opción, sino no solo hacer la denuncia, sino actuar y sí llevar con propiedad, no como llevaron al presidente Maduro con politización e ideologización de los procesos, sino con propiedad llevar al señor Duque y a los responsables ante la Corte Penal Internacional y que asuman ante el mundo y ante su pueblo, en primer lugar, la responsabilidad es de estar agrediendo a un país vecino, un país hermano que ha acogido a más de 6 millones de colombianos y que los queremos y los amamos, que somos los hijos predilectos de Bolívar y que dé la cara ante el mundo. Canciller, y se lo digo de parte de todo el pueblo colombiano, es lo mismo que esperamos todos cuando, por ejemplo, guerrilleros cruzan la frontera venezolana y actúan o se guarecen en territorio de Venezuela. Esperamos esa misma contundencia que se le pide al gobierno colombiano, porque también son delincuentes. Miren, nosotros en Venezuela, ¿cuántas veces? Miren, yo recuerdo una vez que el presidente Uribe le dio unas coordenadas al comandante Chávez, al presidente Chávez, y fuimos con periodistas hacia los puntos, a las 24 horas estábamos allí buscando los supuestos campos, campamentos, no recuerdo si era Farco, ELN, no sé qué. ¿Cuántas veces se ha dicho aquí que si está este guerrillero, que si está el otro? No están. Y fíjense que cuando atrapan a una persona cercana, a uno de ellos la atrapan en Colombia, no la atrapan en Venezuela. Entonces, de verdad que ya la tesis de estar diciendo que es que en Venezuela están los guerrilleros, el ELN, las FARC, el INSI, el BOLA, todo eso es una ridiculez que han inventado para agredir a Venezuela. En Venezuela no puede actuar ningún grupo irregular, ni colombiano, ni de ningún país. Está absolutamente prohibido por la Constitución y haremos lo que corresponda. Y en las únicas oportunidades que hubo contactos con personas en la guerrilla colombiana fueron autorizadas por el presidente Uribe, autorizadas por el presidente Santos para facilitar los diálogos de paz, ante los cuales seguimos a la orden y a la disposición, a pesar de las circunstancias y de las agresiones a Venezuela, porque creemos en la paz y creemos en el pueblo colombiano. Señor Canciller, muy importante conocer la opinión de Venezuela, la opinión suya, que es la opinión oficial del gobierno bolivariano de Venezuela. Muchísimas gracias por conversar con nosotros en 6 AM hoy por hoy, lo mejor para la gente de Venezuela. Gracias a ustedes. Un gran abrazo a Colombia.